vi una entrevista tuya donde tú dijiste que llegó un momento dime si estoy mal pero como que estabas cansado de cantar Te Boté porque obviamente fue un fenómeno tan grande que llegó un punto donde ya te estabas volviendo loco yo le saqué el provecho a Te Boté completo o sea el provecho Te Boté la gente no sabía que era de nosotros pensaba que era tuya de Bad Bunny yo fronteé que era mía no pero la gente o sea yo iba a los países y me decían Te Boté pero Te Boté es tuya tú cantas en Te Boté y yo que es lo peor del mundo que puede pasar que tú crees tú hagas algo y la gente la gente crea que es de otra persona pero no me importó llegaba a las entrevistas y decía mira si Te Boté aquí están los papeles roncate 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 aunque demos la oportunidad y lo tuve que hacer tú un año un año peleando para que la gente supiera que el tema era tuyo yo llegaba a Nueva York y escuchaba la radio y escuchaba el tema y no salíamos nosotros otros